No digáis cosas improcedentes. Pero se habrá subido a donde los contadores, ¿no? ¿Al contador de agua? ¿Es el contador de agua? Sí. Se habrá subido al contador de agua, ¿no? A la chavita, tú, y le duele el corazón. No le digáis. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Pero es tranquila, es tranquila. Ahí está. Está acostumbrada a que les estén tol de hambre. Leo, déjala, anda. A ver, es que suele el cascabel, Leo. A ver, es que suele el cascabel. No, que eso le duele. Tócale un poco ahí, el cascabel, el cascabel. Si lo tengo puesto porque... Algo le den mucho, no le den mucho. Ya está, ya está. Ya está, sí. Está temblando. Está temblando.